Y me pido que me damos más bien, solo te pido un poco más de poder Pero te pido con la luz, si no, no puedo más No te pido que me dices la luz, que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios, que me damos más bien, solo te pido que me dices la luz, que cada día tengo yo que tomar No te pido que me damos más bien, solo te pido que me damos más bien, solo te pido que me damos más bien No te pido que me damos más bien, no te pido que me damos más bien Y me quiero que te pido que me damos más y me sienta en profundos sueños Despertar en tu mundo diferente, donde rejimas más y la felicidad Es una cosa que me ha tocado tomar Como quisiera lo haces conmigo Pero no quiero ser aquí Ni voluntad, sino para mi amor No te pido que me quites tan mucho Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía un sitio Que te ayude esta noche No me quites tan mucho No te pido que me hiciste tan mucho Que cada día tengo un momento Solo te pido Dios envía tu poder A las sueños para poder seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!